hola este es mi nuevo vídeo y bueno amigos actualmente me encuentro en el instituto politécnico nacional unidad zacatenco porque les voy a mostrar la expo por fecio gráfica amigos 2023 de nivel superior del poli este año amigos el evento se está llevando a cabo en el edificio del queso detrás de la biblioteca central del poli este maravilloso evento amigos culmina el 6 de febrero y su horario es desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde amigos esta posición es abierta el público pero si les recomiendo que se pre-registren en la entrada a todo lo que da y les dan como una especie de pasaporte con un folletito así bien padre y así va recorriendo todos los están amigos con todas las escuelas y ahí les dan información antes de pasar a la expo profesión gráfica amigos hay una exposición de arte que muestra el muralismo a través de los años en el instituto politécnico nacional realmente está muy hermoso no sabía que el pool tenía tantos murales es una maravilla con lo primero que me acusé amigos fue con el stand de ideación en formación en lenguas extranjeras es muy importante estudiar un idioma amigos si van a caer en el poli y una vez metas en un idioma porque es esencial para su vida profesional y académica en esta expo amigos están todas las escuelas de nivel superior del instituto politécnico nacional realmente me quedé loco con tantas escuelas yo no sabía que había tantas yo conocía la mayoría pero hay unas que ni siquiera sabía de su asistencia o sea que es feo en mi caso a todo lo que da así que les recomiendo que vengan para que vean todas las oportunidades que tienen para estudiar en el poli la verdad amigos a mí se me hubiera gustado asistir a la expo profesión gráfica antes de entrar a la carrera de ingeniería química industrial no me arrepiento de estar esta carrera obviamente me encanta mi carrera pero me hubiera gustado ver que otras opciones tenía que otras escuelas existen así bien para todo lo que así que les recomiendo que antes de elegir carrera amigos averigüense bien que quieren estudiar en un igual todas las escuelas que hay les soy sincero amigos no se imaginan lo importante que es la elección de una carrera universitaria así que tómense el tiempo para hacerlo van a ser con antelación de un año amigos sería lo mejor piénsenlo bien investiguen lean pidan opiniones para al final los que van a estudiar son ustedes así que espero que tomen la mejor decisión y que investiguen bien el plan de estudio amigos y los campos de trabajo de su carrera hay que estudiantes del primer semestre hasta noveno semestre que con mucho gusto le van y de la información de la carrera de su interés y también estos estudiantes le van a hablar sobre su experiencia en la carrera y también van a conseguir muchos profesores que los van a ir orientando en este proceso de elección de carrera está mucho amigos porque te explican cada carrera detalle cada plan de estudios a gente que se trajo sus modelos sus maquetas está muy hermoso la verdad esta exposición otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que tienen un modelo de examen de simulación presentan su examen así como si fuera el examen real pero simulado y bueno ya ustedes ven ahí si valieron o no valieron que eso fíjense que ahorita no está tan full amigos hoy es lunes no sé cuándo vayan a este vídeo pero ya es lunes y ahorita no está tan full pero se pone full los fines de semana porque como obviamente todo el mundo está libre se pone full entonces yo les recomiendo que si pueden venir entre semana porque así hay menos gente y mismo amigo en esta exposición venden la guía de admisión para el instituto politécnico nacional así que comprense la guía y háganse la guía para que ustedes vean cómo quedan rápidos en mi recomendación que se hagan la guía para que queden a todo lo que da obviamente cada escuela mostrándose como la mejor frente a las demás obviamente todo el mundo quiere más estudiantes para su escuela entonces todo el mundo está era como una competencia de escuelas pero el mismo tiempo se están apoyando sea fue fue una competencia como bonita porque obviamente todo el mundo le decía y si pues vente a estudiar para acá pero al mismo tiempo le decían como que hay bueno pero también las otras escuelas están chidas o sea una competencia sana muy hermosa ni siquiera debería llamarse competencia ni siquiera fue una competencia pero yo lo vi así pues están como que todas las escuelas entonces hay una competencia de escuelas a todo lo que da pero si estaba muy hermoso todo me encantó me lo gustaba asistir desde el primer semestre yo siento que lo más hermoso de esta exposición amigos fue mostrar lo maravilloso que es estudiar en esto politécnico nacional y todas las puertas que te abre no solo en méxico si no fuera del país yo les recomiendo que estudian acá en el estudio politécnico nacional y cualquiera de las escuelas a nivel superior realmente vale muchísimo la pena sales como un gran profesional con muchas oportunidades les hablo desde mi experiencia amigos se me han abierto muchas puertas y estoy agradecido con el poli con méxico por la meta oportunidad y es una institución de calidad así que si llegan a estudiar amigos quieren decidirse por una universidad que sea por el instituto politécnico nacional obviamente hay otras universidades muy buenas en méxico pero yo siento que el poli es la mejor del país pero bueno amigos ya voy a dejar este vídeo hasta aquí si quieren quedar estudian muchísimo para el examen de admisión muchísimo ustedes saben que yo tengo muchos vídeos acá en el canal de cómo quedar en el poli quizás uno quizás grabé uno versión 2023 pero lo que sí les puedo recomendar es que háganse toda la guía del examen y haganse en todas las guías de admisión de examen que puedan estudiar muchísimo matemática porque a muchos se les complica y mucho éxito en su examen ahora sí siguen mis redes sociales como soy Charbel vengan a esta maravillosa exposición y nos vemos en otro vídeo ustedes saben que a mí siempre se me olvida decirles algo que les voy a decir en este vídeo es que es impresionante como todos los estudiantes amigos del poli participan en esta expo profesiográfica para mostrar lo que es escuela para mostrar lo que es su carrera amigos de una manera maravillosa igual me parece bonito dar ese conocimiento dar esa experiencia para las nuevas generaciones gracias